¡Suscríbete al canal! Puede tener un futuro. Si Zaval dejara de mirar tanto al pasado, también lo vería. ¡Suscríbete al canal! 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 A.J. Caller ¿Sí? Hijo de Mohan, fundador de la senda dorada, asesinado Criado por tu madre en los Estados Unidos, de vuelta a Kiran para cumplir su último deseo ¿Quién es este? Lo sabrás después de que me ayuden A aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Su misión consiste en luchar por el bien y matar a los malos, no en hacer preguntas Cuanto antes me ayudes, antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia en suelo extranjero Además, tengo información para ti ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Ah, genial ¡Gracias! ¡Tírate nuestro! ¡Yeah! ¡Tírate nuestro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Soldados por todo su! ¡Gracias! ¡Espero verte de nuevo! ¡Gracias! Estoy en el aeropuerto Bien, antes pasé por encima y vi francotiradores Acaba con ellos y recuerda, tenemos un enemigo en común Si le quitas a los hombres de Pagan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la senda dorada Bien Y una cosa más, tendrás que evitar llamar la atención Como un republicano en San Francisco Sin alarma, que no te vean, punto Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo Y no quiero que conozcan mi as bajo la manga Cuando hayas terminado, llámame ¡Gracias! 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 Estoy en el aeropuerto. Bien. Antes pasé por encima y vi francotiradores. Acaba con ello y recuerda, tenemos un enemigo en común. Si le quitas a los hombres de Pagan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la senda dorada. Bien. Y una cosa más. Tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco. ¡Sin alarma! ¡Que no te vean! ¡Punto! Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozcan mierda bajo la manga. Cuando hayas terminado, ¡llámame! Entonces te meter la patв Verf y ir a los molbs de la폐라 R. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sup ganze 2, jame! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Supacomme! ¡Supere! ¡¡Gracias! ¡Supere! ¡No se volque! ¡Supere! ¡Vamos! ¡Silver! ¡Supere! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor se toparon con un bloqueo o un elefante. Gracias por ver el video. Ok, ya puedes aterrizar. Eliminé a los francotiradores. Buen trabajo. Voy a aterrizar. Ve a la torre de control y avísame cuando llegue. Estoy en posición. Quédate ahí y sigue vigilando. Tengo un asunto del que ocuparme antes de nuestra conversación. Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos. ¿Ronald Reagan? Ok. Mantendré el canal abierto, pero no hables. No quiero distracciones. Este tipo se pone nervioso muy rápido. ¿Está bien? Bien. Bien. Vamos allá. Traje la mercancía tal y como habías dispuesto. Cambio de planes. ¿Qué pasa ahora? Dije que cambio de planes. Yuma quiere verte. ¿Estás plomeando? No puedes hacer eso. Teníamos un trato. Tu avión y tú se quedan aquí. Te voy a llevar a ver a Yuma. Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hacer, amigo. De donde vengo, los tratos se respetan. No se pueden cambiar las cosas. No es americano. Ya me harté de esto. ¿Qué suena, Ronald Reagan? ¡Es un trato desde el sur! ¡Acaben con ellos! ¡Lleguen malos desde el norte! ¡Elimínenlos! ¡Lleguen malos desde el este! ¡Liquínenlos! ¡Eh! ¡No soy a prueba de balas! ¡Ayúdame! ¡Esto está que arde! ¡Voy a escapar hacia el almacén! ¡Cúbreme! ¡Llega una banda de rupianes desde la montaña! ¡Llega una banda de rupianes desde la montaña! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Atención, florecita! ¡Parece que descubrieron nuestro alboroto! ¡Y no me gusta lo que está cayendo! ¡Me pondré cubierto! ¡Vamos a algo útil y elimina a estos equipos de morteros! ¡Y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos! ¿Entendido? ¡Bien! ¡Felizazgo! ¡Sí! ¡Vamacín! ¡Me cortaré la cabeza! ¡Maten a los rebeldes! ¡Cóbrame! ¡Voy a soñar! ¡Ok! A juzgar por la ausencia de explosiones y disparos, yo diría que no tienes problema. Ven a buscarme al almacén para que nos veamos las caras. Después de 25 años, sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza. Pues yo no huelo nada. No íbamos a seguir manteniendo las apariencias. ¿Quién eres? ¡Mírate! Un americano de pura cepa por dentro y útil por fuera. Eres el lobo perfecto con piel de cordero. Mucho mejor que el pendejo californiano al que tuve que cuidar la última vez. Pero ambos son patriotas. De los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio. ¿Útil por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley. ¿Langley? En... La CIA. Todo lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe. El informe. El que hay en el avión a punto de despegar. ¡Oh, mierda! ¡Eh! Vas a necesitar esto. ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¡Puxa más! ¡Ángel de moeten enriquecer. ¡Puede a unaemsora niente! Capacitosa. Esp compressed mãos de suày. Muy bien, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué diablos? AJ, intuyo que tienes el informe. Sí, y no dice ni una mierda. ¿Censurado? ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito. Así podré averiguar las partes que faltan. Bien, soy todo oídos. Estoy aquí para acabar con Pagan Minin Yuma. Algo que los locales no parecen poder hacer. Creía que...